Soy Pamela San Martín y soy integrante del Oversight Board de Meta. Me uní al Oversight Board porque estoy convencida que se tiene que generar un contexto de exigencia muy grande a las empresas privadas que controlan los contenidos de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que nos podemos comunicar en el mundo virtual. A través de decisiones independientes en la resolución de casos y en la determinación de las recomendaciones que formula la compañía, lo que el Board busca lograr es precisamente que Meta sea transparente, consistente y congruente en las decisiones que tomen para poder tratar de forma justa a todos los usuarios acorde a los estándares que estableció y a los derechos humanos. Uno de los grandes retos que enfrenta el Board es precisamente identificar los mayores problemas que los usuarios están enfrentando en las plataformas, en particular en las regiones menos priorizadas por la compañía. El Board tiene como propósito garantizar los derechos de todos los usuarios y a través de la interacción con los usuarios es que podremos cumplir con nuestro cometido y hacer de Meta una compañía más transparente y generar una mayor rendición de cuentas. Una decisión muy relevante que se adoptó fue la relativa a las imágenes de cáncer de mama, que al ser imágenes de senos desnudos, se confundían con la desnudez adulta que está prohibida en las plataformas. Pero es indispensable que se puedan distinguir estas dos para que la información sobre la prevención del cáncer de mama pueda fluir libremente en las plataformas. Las plataformas tienen que estar sujetas a una rendición de cuenta amplísima, pero también quienes supervisamos las plataformas tenemos que estar sujetos a la misma rendición de cuentas. Por lo que la interacción de los usuarios con el Board y la interacción de los usuarios haciéndonos llegar los problemas que tienen con la plataforma es lo que nos permitirá hacer nuestro trabajo mejor y es lo que nos permitirá exigirle a Meta que haga su trabajo mejor.